Continuamos en estos ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé. Hoy, sábado 25 de marzo del 23, desde el Parque Venezuela. Estos aparatos existen en cualquier parque del mundo, así que toma la decisión y acompáñenos todos los días haciendo los ejercicios. Si tienes problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, de movilidad, cualquier inconveniente que tengas te ayuda a mejorar la salud. Solamente toma la decisión. Hacia adelante también, vamos duro, duro.